que hay amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de biologo en la red después de mi vídeo acerca del origen de la vida y de la primera célula que ha tenido tan buena aceptación y en base a alguna de las preguntas que me habéis hecho he decidido hacer este vídeo en el que voy a explicar cómo surge una nueva especie es decir como unas especies se transforman en otras bien para empezar os diré que esto ya viene de tiempos de darwin hace nada menos que 150 años charles darwin en su viaje en el beagle hacia galápagos y dando la vuelta al mundo se dio cuenta de que por ejemplo en galápagos se encontró especies de iguanas y de tortugas que eran parecidas o que relacionó con las que había en ecuador en el continente americano pero que tenían diferencias esto le llevó a pensar lo mismo que con las aves como los pinzones los conocidos pinzones de darwin le llevó a pensar de que de alguna manera llegaron estos polizontes a través del mar o del aire desde el continente a estas islas volcánicas que habían surgido en medio del océano de la nada bien al estar aisladas de la población original eso les llevó a que poco a poco se fueran modificando y el medio ambiente en el que vivían tan especial seleccionó aquellos caracteres que eran mejores para sobrevivir con lo cual con el transcurso el paso de miles y miles y miles e incluso millones de años es como encontramos que unas especies acaban siendo distintas por esos cambios graduales y paulatinos a las especies de las que proceden charles darwin en esta época se encontró una firme oposición por parte del creacionismo en aquella época hace 150 años muy influenciados por la religión católica los creacionistas pensaban que dios había hecho desde el principio de los tiempos las cosas tal y cual las vemos y que nunca habían cambiado bien poco a poco estas ideas que no son ciencias son simplemente ideas puesto que esto no lo podemos comprobar nadie puede comprobar ni la existencia de dios ni que él hiciera las especies no así las ideas de darwin que a través de los restos fósiles y de las observaciones directas pudo llegar a fabricar su teoría la teoría de la evolución basada en la selección natural a darwin el hecho de la selección natural le surgió también porque vivía en un medio agrario y estaba acostumbrado a ver cómo los ganaderos de su entorno conseguían modificar las especies de vacas corderos y otros animales seleccionando de forma artificial aquellos animales con mejores características o más útiles para ellos es decir en los cruces cogían a los mejores machos y a las vacas que daban más leche para que así los terneros que salían de ahí esas crías fueran a su vez buenas vacas lecheras con lo cual las vacas con peores uvres uvres más pequeñas y que daban peor leche pues poco a poco fueron desapareciendo de los ganados esta selección artificial que hace el ser humano y que ha hecho con todas las especies puesto que los cerdos vienen de jabalíes salvajes o las ovejas de muciones salvajes o nuestras cabras domésticas vienen de las cabras salvajes monteses de los ibex vale pues todos estos animales que hoy día son tan distintos pero que tienen un cierto parecido los hemos conseguido los seres humanos mediante selección artificial darwin que conocía esto pensó bueno y qué tal si la naturaleza hiciera el papel de forma natural el mismo papel que hace el ganadero con su ganado qué tal si la naturaleza escoge entre las poblaciones diversas aquellos individuos mejor dotados y de esta manera con el paso de miles o quizá millones de años estas pequeñas diferencias al ser seleccionadas acorde al medio ambiente reinante podrían llevar a conseguir especies nuevas nosotros los biólogos los científicos de forma artificial en el laboratorio creamos especies nuevas todos los días el maíz que tomas no es maíz de la planta salvaje natural ni los tomates son seres vivos transgénicos que llamamos nosotros es decir hemos retocado esos genes hemos jugado a ser un poco la selección natural y en el laboratorio lo que conseguimos es acelerar los procesos hacerlos más rápidos lo que la selección natural lo consigue en miles y miles de años o quizá millones de años nosotros lo podemos hacer en unas pocas generaciones pero el caso es que conocemos perfectamente el proceso evolutivo ahora voy a explicar de una forma muy sencilla como una especie de forma natural en la naturaleza mediante la selección natural es capaz de transformarse poco a poco en otra en una población de individuos de la misma especie pues vamos a tener pequeñas diferencias no todos somos iguales sólo tienes que mirar a tu alrededor en los seres humanos también pasa los hay más altos más bajos más gorditos más delgados morenos ojos azules ojos castaños hay de todo bien todas estas pequeñas diferencias que tenemos cada individuo aunque pertenezcamos a la misma especie nos hace diferentes y únicos la selección natural va a hacer el efecto de escoger aquellos caracteres de aquellos individuos que son más aptos al hacer esto los escogerá porque los que no sean aptos van a morir y por tanto ese gen se reproducirá y acabará siendo más abundante dentro de esta población de esta manera con el paso de miles de años o quizá millones las características que ha seleccionado el medio ambiente si miramos hacia atrás han hecho que los cambios sean tan grandes que ya no reconocemos esta especie de la especie original bien para que esto ocurra lo que tenemos que conseguir es que la población original sea dividida para ello tiene que haber barreras que de un grupo poblacional al otro puesto que si se mezclarán no dejarían nunca de ser la misma población los caracteres estarían en ambas partes bien estas barreras pueden ser de tres tipos barreras geográficas barreras ecológicas las más lógicas de entender son las barreras geográficas por ejemplo con el tema de las iguanas de galápagos que descubrió Darwin en el continente americano existen iguanas y en galápagos también lo que ocurrió es que estas iguanas americanas llegaron a las garápagos y ahí se quedaron aisladas porque el océano es una barrera enorme que impide el contacto genético con facilidad las mutaciones que ocurrieron en las iguanas de las garápagos por tanto se fueron acumulando y las hicieron un poquito a poco diferentes de las iguanas del continente además el medio ambiente de garápagos no tiene nada que ver con el medio ambiente tropical donde vivían estas iguanas originalmente las garápagos son bastante áridas según qué islas pero donde viven las iguanas no encontraban esos vegetales ya que son vegetarianas así es que tuvieron que hacerse acuáticas las iguanas de garápagos se alimentan de argas aprendieron a bucear su pigmentación cambió dejaron de ser verdes y se hicieron negras o marrones ¿por qué? pues porque la selección natural escogía ese color en la selva amazónica si eres verde las águilas no te van a ver cuando vuelen por la copa de los árboles aunque la iguana esté subida en una copa de un árbol siendo verde no la ve en cambio pero imaginaros en una costa volcánica de roca negra si eres verde una rapaz te ve y te devora entonces aquí lo que os he contado cayó por suerte alguna mutación que hizo que algunas iguanas tuvieran un pigmento de piel más oscuro y éstas fueron las que no eran cazadas las que se veían peor las rapaces se llevarían a las iguanas de color verde más intenso con lo cual con el paso de miles de años no queda ninguna verde y todas han hecho oscuras marrones y muy negras ¿vale? esta es una diferencia y es como una especie poco a poco se va transformando por efecto de la selección del medio creo que con este ejemplo de la predación por ejemplo aunque hay muchos más ¿vale? pues podemos entender cómo se seleccionan los caracteres estas iguanas oscuras marinas que comen algas jamás han vuelto al continente americano jamás han cruzado estos genes con las iguanas de ecuador con lo cual las iguanas de ecuador si las ponemos junto a las iguanas de garápagos son ya muy distintas es más, si las juntáramos son tan distintas que entre ellas ya ni se reconocen siquiera como especie y no se reproducirían cuando llegamos a este paso decimos que ha surgido una nueva especie pero no solo es necesario como he comentado que tengamos barreras geográficas que separen y dividan la población en dos también se puede hacer de una forma incluso más sencilla son las barreras ecológicas voy a explicarlo con un supuesto un ejemplo que os va a ayudar a entenderlo muy bien no hace falta ni siquiera tener distancia esto se da en plantas por ejemplo las barreras ecológicas imaginaros que tenemos una misma especie de arbusto que vive en una montaña cuando llega la primavera las plantas florecen e intercambian genes si cae alguna mutación algún cambio en alguna de las plantas como las abejas van a polinizar a las demás pues esa mutación pasará al resto de plantas y seguirá siendo la misma especie que pasaría si de repente cayese una mutación que lo que hiciera es que una mata en concreto floreciese más tarde pues que quedaría aislada y ya no se reproduciría con el resto con lo cual a partir de entonces si esa planta, esa mata florece dos meses antes que el resto jamás va a intercambiar genes con el resto cualquier mutación nueva que le caiga cualquier cambio genético hará que no pase al resto de la población y por tanto se irá haciendo distinta y se convertirá en una nueva especie así es que las barreras ecológicas pueden hacer que incluso aparezca una especie estando contacto un individuo con otro sin necesidad de que haya una barrera física que las separe bien pero aún hay más barreras las barreras etológicas o de comportamiento vamos ahora a poner un ejemplo también sencillo y voy a escoger a las aves para que lo entendáis bien las barreras etológicas o de comportamiento imaginaros que tenemos una población de aves que viven en el mismo bosque es una misma población insisto una vez más todos los individuos son diferentes tienen algunos genes diferentes pero como se pueden reproducir entre ellos pues esos genes van a ir saltando unos individuos a otros a través de las crías pero que pasaría si una de las mutaciones lo que hace es que cambia el canto de las aves o la forma de bailar de lanzar sabéis que las aves se cortejan por el canto y por las danzas si un grupo de aves tuvieron una mutación distinta que hace que canten diferente el resto de la misma población de lo que fue la misma población ya no las iba a reconocer las hembras ya no se iban a sentir atraídas por estos machos que cantan extraño o que danzan de forma diferente no se iban a reproducir con ellos y por tanto todas las mutaciones que caigan en estos nuevos cantarines o danzantes jamás van a pasar al resto de la población y aunque no haya una barrera geográfica esto les va a separar y con el paso de cientos, miles, millones de años vamos a tener dos especies de aves totalmente distintas bien espero que con estos ejemplos sencillos hayáis entendido un poco las bases de la evolución que hayáis entendido como la base de la variedad que existe en las poblaciones están las mutaciones mutaciones que ocurren al azar pero que después por necesidad no solo por azar por adaptación al medio la selección natural se va a ocupar de elegir cuáles son los individuos que tienen que sobrevivir y que después debido a las barreras geográficas ecológicas o etológicas hace que esos cambios de una parte de la población no se mezclen con la otra y con el paso del tiempo se conviertan en dos especies nuevas espero que os haya gustado el vídeo y que os haya sido útil si es así espero vuestros likes, comentarios y sobre todo que lo compartáis para que de esta forma podamos divulgar todas estas ideas del conocimiento científico entre la gente también deciros que si no estáis suscritos al canal lo hagáis y apretáis a la campanita para que de esta forma seáis informados cuando suba vídeos de estas temáticas o temáticas parecidas que os puedan interesar nada más espero veros muy pronto por aquí en un nuevo vídeo en nuestro canal Envió el Wonder Raid hasta pronto amigos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!